...presentar al hombre del expresor, el hombre que produce que todos los hidrógenos de notas así casi siempre estoy dando, el hombre de los 7, 14, 15, 1000 pulmones queremos celebrar con el aplauso, reconociendo la trayectoria musical del saxofón de mi hermano, Rafael Vázquez, el chiquis Chiquis, chiquis, chiquis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!